Bueno, este taller, como varios saben, lo iba a dictar Romina, se enfermó, en todo caso Romina y yo compartimos completamente, o sea, hacemos clases juntas en el Diplomado Internacional en Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital, de hecho vamos a hacer un módulo sobre usos y oportunidades y riesgos en el uso de los datos, así que si toman el Diplomado nos van a tener a las dos de profesora, yo me dedico más a la parte de uso y la Romina a la parte de riesgo, y además yo enseño esto que estamos viendo ahora, o sea, que vamos a ver hoy día, yo lo enseño en varios cursos, en el curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, que hacemos tanto en formato abierto como cerrado, de hecho en la tarde tenemos clases a altos directivos públicos de Chile, para un curso que nos compra todos los años el servicio civil, así que me encanta este tema, en verdad es uno de mis temas preferidos para enseñar, así que gracias a todos por venir, vamos a hacer aproximadamente 45 minutos de más de materia, y luego vamos a entrar a un ejercicio en grupo, así que vamos a tener un caso, y van a poder poner en práctica todo lo que están aprendiendo, les pido si pueden prender sus cámaras, agradecerle a los que las prendan, porque obviamente es mucho más entretenido para uno ver la reacción de los estudiantes con su rostro, y eso también ayuda a la comunicación, y a uno como profesor lo ayuda a modular cómo tiene que hacer la clase, así que muchas gracias por eso, también si pueden ir tomando apuntes les va a servir, pero por supuesto les vamos a compartir todo lo necesario para el taller luego. Entonces bueno, lo primero uno diría por qué tengo que diagnosticar riesgos éticos cuando uso datos. Es tan importante o no tan importante, bueno, para cualquier persona que trabaja en temas de derechos, entiende que claramente este paso es necesario si queremos implementar ciencia de datos respetando los derechos de las personas, desde el punto de vista del enfoque de derechos, pero aquí les quiero dar un poquito más de evidencia empírica, ya así pragmática y práctica, el Estado está implementando proyectos de ciencia de datos para la toma de decisiones, esto está ocurriendo, nosotros tenemos un proyecto que muestra evidencia de esto, que es el repositorio de algoritmos públicos, lo lanzamos en enero de este año, tiene 50 casos en todo tipo de áreas de la política pública, aquí puse algunos ejemplos, y hicimos un estudio con el Consejo para la Transparencia de Chile, donde se evidencia también cuál es el uso de sistemas de decisión automatizado, o semi-automatizado que usan datos, el 80% de los sistemas que diagnosticamos en el estudio con el Consejo, usaban datos personales, el 80% de los sistemas no tenían información pública en las páginas de los organismos públicos. Ustedes dirán, bueno, esto es Chile, esto está ocurriendo en toda América Latina, el BID publicó un informe hace como un año y medio, donde hacía una reseña de 12 países, y en cada país levantaba varios casos, los colegas de Transparencia Brasil hicieron un informe, 44 casos de uso de inteligencia artificial en la administración pública, el BID tiene un observatorio FERLAC, donde también tienen muchos casos de uso de inteligencia artificial en la administración pública, así que esto es algo que está ocurriendo, y está ocurriendo en salud, en el sistema carcelario, o sea, ahora se usan sistemas automatizados para decidir si alguien va a salir, si alguien se le va a dar, por ejemplo, un beneficio dominical, a priorizar personas en una lista de espera, para entregar subsidios, entonces todos estos ámbitos, por supuesto que afectan los derechos de las personas, por supuesto que tienen consideraciones éticas, y por eso es que necesitamos hacer este diagnóstico de los riesgos éticos, y obviamente desde el punto de vista, muchos de ustedes podrán ser funcionarios públicos, tenemos un deber de promover el valor público, de evitar nuevos daños, entonces también se enmarca en esa dimensión. Ahora, ¿qué es la ética? Bueno, a mí me gusta mucho, puse acá la definición de la RAE, porque yo siempre voy a la RAE cuando necesito entender algo, pero me gusta más la definición de Michael Quinn, que es un experto en ética de la tecnología, que es donde si quieren meterse un poquito más en este tema, él habla de que la moral son las reglas de conducta de lo que las personas deben o no deben hacer, y la ética es el estudio de esa moral, la ética es el ejercicio racional de ver qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto con respecto a cómo como personas nos debemos comportar, y ese estudio filosófico y ese examen racional es lo clave, porque vamos a tener que justificar cuáles son nuestras decisiones, por qué decidimos incluir o excluir cierto dato, por qué decidimos hacer un proceso de esta u otra manera, tenemos que tener una explicación ética de eso, y eso es lo interesante de estas herramientas que nos permiten hacer, tenemos que pensar en cuáles son los daños, cuáles son los beneficios que vamos a generar, por supuesto que si vamos a usar ciencia de datos para algo, el supuesto que está detrás hay algo que podemos mejorar, existe algún grado de daño que nosotros podemos introducir, algún grado de beneficio usando datos, y vale la pena hacerlo, estamos suponiendo que no estamos motivados solo porque nos interesa implementar tecnología, o por otros motivos, entonces lo que va a ser importante es que ustedes después van a tener que explicar, y la ciudadanía en América Latina cada vez pide más explicaciones, cada vez está más activa, y por lo tanto no podemos pensar que vamos a poder implementar estos proyectos, así como detrás de cuatro paredes, sino que todo esto va a ser necesario comunicar, transparentar y justificar, entonces un poco el ejercicio de la herramienta que les voy a mostrar hoy día, nos va a ayudar muy concretamente a hacer eso. Ahora ya si situamos la ética en el mundo de los datos, si les interesa seguir aprendiendo de eso, Michael Quinn les dije ética y tecnología, y ahora el otro que les interesaría es Floridi, Luciano Floridi es uno de los principales autores en ética de los datos, y entonces también es alguien que les recomiendo mirar, pero básicamente él dice que la ética de los datos es una rama de la ética, yo diría de la ética aplicada, porque esto no es la de ontología, el kantianismo, es una rama de la ética aplicada, ahí modifico la definición, que estudia y evalúa los problemas morales relacionados con, él dice, los datos, los algoritmos y todas las prácticas en torno a eso, y para qué formular y apoyar soluciones moralmente buenas, lo correcto, lo bueno. Ya, en que eso obviamente va a depender, sabemos de cada una de las sociedades donde esto se implementa, de las comunidades. Entonces, esa es la definición. Ahora, concretamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ética de datos y de ética de la IA? Hubo un estudio en el año 2019, que realizaron en Suiza, en donde levantaron, fueron a estudiar como más de 80 marcos éticos, así como cuando una organización, la OCDE, decide publicar marco ético de esto, o una asociación gremial, distintas organizaciones, que deciden decir, en el fondo, qué principios significan un uso ético, en este caso, de la inteligencia artificial. Sabemos que estos conceptos se van mezclando mucho, pero finalmente, en el mundo más comercial o del sector público, se empiezan a mezclar las líneas. La metodología que les vamos a enseñar, nosotros la usamos para proyectos de ciencia de datos que son más simples, no son inteligencia artificial, y también para los de inteligencia artificial. O sea, toda la gama. ¿Y cuáles son estos principios que aparecían en estos marcos éticos, que se habían creado en distintas partes del mundo, proliferados? El más mencionado era el de la transparencia, que se le conoce como un principio proético, y tenía varias palabras asociadas. O sea, no es que apareciera solo como transparencia. Segundo lugar, justicia y equidad. Tercer lugar, no maleficencia. No dañar. Cuarto lugar, responsabilidad. Quinto lugar, privacidad. Y sexto lugar, beneficencia. Estos eran los seis principios más mencionados en todos estos distintos marcos que habían salido en el mundo. Esto al 2019. Obviamente, pero yo creo que si hiciéramos una revisión, porque entre el 2020 y el 2022 se publicaron muchos más. Y el tema es que mucha gente hace eso, solo publica a principios. Nosotros en el GovLab hemos avanzado bastante más allá de los principios, ya tenemos metodologías para hacer esto, el diseño, y ahora estamos piloteando con FONASA, con la Defensoría Penal Pública, y otros organismos, metodologías para implementar esto. No solamente diseñar, sino ya implementarlo en la práctica, en proyectos reales. Y eso es lo que se ve menos en el mundo. Se ve bastante menos. Así que la invitación a ustedes a ser pioneros en hacer este tipo de cosas. La clásica pregunta que se nos hace es si la ley y la ética es lo mismo. No es lo mismo. Está relacionado, por supuesto, cuando hay un consenso tan grande en algo, de que algo es bueno o malo. Muchas veces se convierte en ley, pero a veces también las leyes se quedan, no es cierto, pétreas, se quedan anquilosadas, y la sociedad va cambiando lo que considera incorrecto o correcto. Entonces también la ética evoluciona de manera más rápida que la ley, y la ley como que siempre está por detrás, ¿no es cierto? Por detrás. Pero obviamente que el compliance es importante, pero no es suficiente. El compliance tiende a ser cumplimiento de la ley, no es suficiente. La invitación nuestra es que a solucionar problemas con datos. Los que conocen el GovLab saben, tenemos muchos proyectos, trabajamos, nos interesa que se usen los datos, esa es nuestra postura, que los datos se aprovechen para mejorar la administración pública, para dar buenos servicios, pero hay que evitar que creemos nuevos problemas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usarlos de manera responsable. Entonces obviamente tenemos que tener bien definido el problema, ya no tenemos que llegar como con un dataísmo o un tecno-optimismo a poner la tecnología al frente de todo. Muchas veces nosotros le decimos a los directivos públicos, yo creo que eso lo podría solucionar de otra forma. No creo que necesites un producto de ciencia de datos, un modelo predictivo, y con toda honestidad, y eso es bueno, es muy bueno hacer eso. Así que los innovadores, eso sí les interesa mucho como la solución, pero hay que dedicarle tiempo al problema, y entendiendo bien el problema veremos cuál es la solución, y si es que la solución sirve en los datos o no. Obviamente tenemos que, para hacer un análisis ético, tenemos que tener claridad de quiénes son afectados, y vamos a ver ahí que la metodología toma eso en cuenta. Tenemos que tener datos, obviamente, o poder acceder a ellos. Son como condiciones mínimas de prefactibilidad que vamos a tener que tener si queremos hacer un proyecto de ciencia de datos. Tenemos que ser capaces como organismo de hacer algo sobre el problema. Pasa esto mucho con organismos públicos, por ejemplo, de planificación. En Chile, por ejemplo, tenemos el Instituto Forestal, que es como un centro de estudio de la industria forestal. Pero es un centro de estudio, no más. Si el Instituto Forestal quisiera hacer algo, tendría que asociarse con la Corporación Nacional Forestal, que es la entidad que administra los parques, que fiscaliza, o sea, que ve toda la regulación del tema de los bosques, ¿se entiende? Y en muchos países, no siempre el que tiene la capacidad de actuar es el que tiene los datos. Entonces, también hay que tener, si vamos a crear algún modelo de prevención de incendios, por ejemplo, vamos a tener que involucrar a los bomberos, la Corporación Forestal, y todos quienes que les corresponda ayudar a apagar los incendios, ¿no es cierto? Independiente que los datos estén en otros lados. Entonces, la capacidad de actuar también tiene que ver con un tema ético. ¿Por qué crearía yo un modelo predictivo, por ejemplo, no sé, de Alzheimer, si no puedo hacer nada para ayudar a las personas con Alzheimer? Sería poco ético, probablemente sería poco aceptable. Es como, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Por qué me quieres decir esto si ni siquiera no tienes forma de ayudarme? Entonces, a veces incluso en esa ponderación es como, ¿podemos hacer algo para resolver el problema? Bueno, entonces, embarquémonos, pero si ni siquiera podemos hacer algo, quizás primero dediquémonos a ver qué podemos hacer para resolver el problema y luego hacemos un proyecto de ciencia para mejorar eso. y hay que saber cómo hoy se está actuando sobre el problema, ¿ya? Cómo hoy se está tratando de resolver el problema y cuáles son las brechas que existen ahí, ¿ya? Entonces, tenemos que entrar e indagar en eso. Y lo que yo les decía, lo más importante es que tenemos que evitar generar nuevos problemas en situaciones donde obviamente la intención era mejorar, ¿ya? Y aquí pasan que a veces hay consecuencias cuando no esperaba y por eso es necesario hacer esta ponderación y esta evaluación de riesgo, ¿ya? Antes de comenzar cualquier proyecto, hay dos dimensiones importantes que ustedes deben ver y que la herramienta que vamos a mostrarles las considera. Una es la proporcionalidad. Yo digo, esto es como no vamos a matar a una hormiga con un martillo ni con un bulldozer, ¿no es cierto? No es necesario. te he hecho, busqué una imagen pero no logré encontrar, quería encontrar una imagen de alguien haciendo así como un martillo a una hormiga porque encuentro que es la imagen perfecta. ¿Es proporcional lo que vamos a hacer al problema que queremos solucionar? Entonces, lo primero que ustedes tienen que ser capaces de responder es si hay otros medios más idóneos, menos costosos para resolver el problema, ¿ya? Y aquí en general uno tiene que explicar todo lo que trató de hacer antes para resolver el problema y por qué eso es imposible y realmente es mejor usar la ciencia de datos, ¿ya? Y también hay que ponerse en el escenario qué impactos negativos podría tener nuestro proyecto, ¿ya? Pensar en si las cosas salen mal, pensar en cuáles son los errores que podrían ocurrir, si el modelo se equivoca, quién está afectado, ¿no es cierto? entonces ponerse en los zapatos de esas personas es importante y poder contestar esa pregunta de qué impactos negativos podría tener y si crees que no va a tener impactos negativos tienes que ser capaz de justificar por qué crees que no va a tener impactos negativos, ¿ya? o quizás son muy leves, pero lo puedes decir, ¿no es cierto? Eso es importante, acá, como yo les decía, el ejercicio es de justificación, acuérdense, la ética como un estudio racional de la moral, de lo bueno y lo bueno, entonces, esto es el ejercicio de la justificación, ya, luego, la dimensión de licencia social, que es básicamente si algo es aceptable o no, ¿ya? si la gente lo considera aceptable o no, y por supuesto que eso es una dimensión que se va moviendo, en el sentido de que hay cosas que antes eran inaceptables y que ahora son aceptables, o, por ejemplo, los jóvenes que son nativos digitales 100%, probablemente encuentran mucho más aceptable ciertas cosas de compartir datos de su vida, ¿no es cierto? en Instagram, versus alguien mayor que encuentra que es totalmente inaceptable publicar todos los aspectos de su vida privada en una red social, ya, entonces, también tenemos grados de aceptabilidad que varían adentro de las mismas comunidades, dependiendo de distintas cosas, entonces, acá nosotros hacemos dos preguntas, estas son preguntas reales de la herramienta, ¿aceptarán los usuarios impactados el uso de sus datos? ¿ya? porque hay una dimensión de aceptabilidad como de los directos, de quienes están siendo afectados directamente por lo que queremos hacer, pero hay una dimensión de aceptabilidad mucho más amplia, es como cuando alguien se entera, si saliera en la portada de un diario o en los titulares del programa de una radio, lo encontrarías aceptable independiente de que tú no tienes nada que ver con ese proceso, esa es otra dimensión de aceptabilidad, ¿ya? de licencia social, también hay que considerarla, entonces siempre nos tenemos que poner en los dos escenarios de lo que nosotros decimos es la licencia social, ¿ya? y esto se hace al principio, y de acuerdo a eso uno va avanzando, y como si uno está a cargo de un proyecto va a ir ponderando, ¿no es cierto?, si vale la pena seguir o no, especialmente si tiene otros proyectos igual de interesantes y que también resuelven problemas importantes, que es lo que en general pasa a las administraciones públicas, ¿no es cierto?, muchísimos problemas, entonces uno puede priorizar uno por sobre otro, y además en esta etapa, esta etapa que yo les decía de muy inicial, como de proporcionalidad y aceptabilidad, entran ciertos conceptos como más generales de la ética, que no son propios de la ética de los datos, son propios de la ética profesional y ustedes los ven en todos los códigos de ética de las profesiones, por ejemplo, la no maleficiencia, no causar daño, ya que tratar de minimizar los daños que uno pueda causar con cualquier proceso que uno hace o decisión que toma, y lo contrario de eso es la beneficencia, uno quisiera hacer el bien, estos son principios que vienen, están en todas las ramas de la ética aplicada, no solo la ética de los datos, la autonomía, el respetar que las personas son autónomas para tomar sus decisiones, y obviamente que la autonomía tiene grados, tenemos la niñez, hay personas que por distintas razones no pueden tomar decisiones, hay mayores consideraciones éticas sobre esas personas, etcétera, y también el principio de la justicia, que tiene su dimensión específica en la ética de los datos, pero es un principio general, ¿no es cierto?, de la ética en general. Preguntas hasta el momento, y es momento para que yo revise el chat y no sé, me puedan decir si hay alguna pregunta necesaria. No hay preguntas en el chat, yo no sé si alguien tiene preguntas, puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. sin ningún, ninguna vergüenza, todas las preguntas son buenas, me encantan las preguntas, gracias a los que prendieron la cámara, veo algunos exalumnos y otros que no son exalumnos, así que gracias también por prender la cámara. ¿Alguien quería hablar? ¿Sí? Hola, soy Ramón. Ramón, cuéntanos. quería preguntarte, tú dijiste que metodologías de los primeros o de los pocos que lo hacen son el mismo doblar, ¿tú conoces otras experiencias de metodologías que se ocupen para implementar ética en otro lado, aparte de la que te han propuesto? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, hay poco documentado pero de que hay metodologías hay, por ejemplo, los uruguayos, la GESIC publicó una metodología de evaluación de impacto algorítmica que adaptó desde la herramienta de Canadá, pero, ¿de quién la está usando y cómo se está usando? No sé, pero está publicada la herramienta, yo de hecho en un curso que tuve hace como, no sé, un año y medio, lo hice en un ejercicio. Bueno, los canadienses sacaron como un instructivo, una directiva, por decirlo así, presidencial, no ley, pero como una instrucción en donde también tienen una herramienta de evaluación de impacto algorítmica, ¿ya? Algorithm Impact Assessment. Los brasileros, no todo el gobierno de Brasil, pero me refiero el Foro Económico Mundial que tiene un centro en Brasil, ha tenido algunos pilotos, es de los pocos que también están haciendo pilotos y está documentado, pero creo que está en portugués y en inglés, un caso del Metro de Sao Paulo. El Metro de Sao Paulo usó una evaluación de impacto algorítmica en un proyecto como para hacer mantenimiento y como continuidad operacional del Metro. La gente del BID también publicó una herramienta como de evaluación ética que nosotros ahora estamos mirando en el marco de nuestro piloto de algoritmos éticos que es un proyecto grande que tenemos de implementación de pruebas de estas metodologías que les comentaba, pero tampoco tenemos documentaciones de cómo se ha usado. Los colombianos tienen en un observatorio de inteligencia artificial tienen siete proyectos en donde le levantaron los riesgos éticos con una metodología. Son solo, creo que eran tres, entre tres y siete, no me acuerdo, pero podemos buscar el link y se los compartimos. O sea, están apareciendo pero son como cositas, así como, por ejemplo, Colombia acaba de cambiar de gobierno, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto el nuevo gobierno enfatiza la inteligencia artificial, el gobierno anterior puso una política, ¿no es cierto? Creó este observatorio y publicaron estos proyectos donde hicieron este levantamiento de riesgos éticos. Entonces estamos viendo como cosas por aquí y por allá y en la comunidad internacional ya más amplia de América Latina tenemos ejercicios, por decirlo así. Tú puedes encontrar, no sé, un paper publicado por la Universidad de Duke sobre cómo implementaron un sistema de prevención de la escepticemia, o sea, la infección de sangre, en un hospital utilizando toda una metodología como de riesgo, o sea, como de, como en el fondo de codiseño con los doctores, levantamiento de riesgo ético, implementación, pero son como papers, así como un paper por aquí, lo implementé aquí, de cosas como más sistemáticas. La metodología que nosotros usamos se está usando también en la Universidad de Carnegie Mellon y en la Fundación Data Science for Social Good, que es de esto donde salió la metodología original que la hemos ido adaptando y eso sí, la parte ética que les voy a mostrar es una versión ya adaptada completamente por nosotros, se ha desviado un poco de la metodología original, la hemos ido mejorando y ahora vamos a hacer una revisión desde la perspectiva feminista de esta metodología, nos acabamos de ganar un fondo para hacer esto, bien entretenido, no lo hemos ni anunciado, así que ustedes son los primeros que se están enterando y estamos bien contentos, vamos a hacer una revisión desde la perspectiva de género a esta metodología, la metodología completa, ojo, lo que yo les muestro es un fragmento de una metodología más amplia de diseño de formulación de proyectos, ¿ya? Eso, no sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, seguimos, ¿cómo vamos de tiempo equipo? ¿Cuánto tiempo llevo? Perfecto, 30 minutos. Ya. Entonces, vimos ética en general, ¿no es cierto? Vimos estos principios más de la ética profesional, estamos viendo cosas tan básicas como es proporcional, es aceptable, ¿no es cierto? Que son preguntas que uno se haría para cualquier cosa que uno haga, no estamos hablando de ética de datos, es como, ¿es proporcional construir un puente aquí o mejor hago un camino que baje y suba por la ladera de la quebrada, ¿no es cierto? Si son cosas como básicas, como de cualquier decisión que uno toma con gasto público, ¿es aceptable? Lo mismo. Pero ahora también tenemos que entrar en el mundo más de los datos mismos, ¿ya? Y ahí entramos en cosas como la transparencia, ¿ya? La responsabilidad, la privacidad, ¿qué es? Y la no discriminación o equidad. Entonces, la transparencia nosotros la entendemos como una cualidad de los sistemas que les permiten ser explicables en un cierto grado, dependiendo del usuario a quien se tenga que explicar, y que se brinde una información mínima a quienes son afectados por dicho sistema. ¿Ya? La responsabilidad, por supuesto, es que alguien se haga cargo de las consecuencias de las decisiones que ocurren en dicho sistema, ¿ya? Y que una institución responda por eso, tenga procesos, por ejemplo, de impugnación, si eso corresponde, de reclamación. La privacidad nosotros la entendemos, por supuesto, como la protección de datos personales, ¿ya? Entonces, está adscrita eso. Y tanto la transparencia como la privacidad son como derechos llave, en el sentido de que necesitamos algún grado de transparencia para saber si otros principios éticos o cualquier tipo de derecho se está resguardando o no. Y lo mismo con la privacidad. Cuando tú vulneras la privacidad, puedes vulnerar muchos otros derechos de las personas. Por ejemplo, el derecho al, no sé, al acceso al trabajo porque se dio a conocer que tenías VIH y te discriminaron y no te contrataron por eso. ¿Ya? Y así tenemos los dos derechos que están acá, o sea, los dos principios, mejor dicho, que están acá son efectivamente como llaves para los otros. Tenemos la dimensión de no discriminación y equidad que tiene que ver con, por un lado, identificar sesgo y por otro lado, evitar impacto dispar. ¿Qué es el impacto dispar? Es cuando a un grupo se le impacta de manera desproporcional versus otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo genero un sistema para detectar COVID en radiografías y el sistema se equivoca tres veces más para un tipo de personas que para otro. O sea, se equivoca, por ejemplo, se equivoca más para mujeres o para hombres, se equivoca más para ancianos, o sea, personas mayores que para jóvenes, ¿se entiende? Entonces, el impacto dispara y obviamente que esa tasa de error afecta a ese grupo en particular cuando ese sistema se despliega en la sociedad. ¿Ya? Se habla de lo que es la responsabilidad algorítmica. ¿Ya? Entienda ese algoritmo como una fórmula, una receta de pasos que toma insumos, que son los datos, que le aplica ciertos procesamientos, ¿ya? Que es el algoritmo, el código, para sacar un resultado. ¿Ya? Entonces, ese algoritmo puede ser tan simple como muchas reglas de negocio o tan complejo como patrones que, en el fondo, aprendizaje sobre 15 años de historia de quién tiene más riesgo de desarrollar diabetes, entonces vamos a predecir quién podría desarrollar diabetes en los próximos dos años. O sea, desde sistemas simples de voy a asignar un subsidio con 10 reglas, 15 reglas de negocio que se van así como diciendo ganas más de tantos dineros, tienes más de una persona en tu hogar, eso es un algoritmo hasta los algoritmos más complejos, ¿ya? Y la responsabilidad algorítmica es difícil porque hay fabricantes, desarrolladores, hay implementadores, o sea, dependiendo de cómo se haga un algoritmo, pueden haber muchos actores que intervienen en un proceso. Si lo desarrolla todo el organismo público es una cosa, ¿no es cierto? Pero después algunos dirán no, es que eso se hizo hace 10 años y no quedó documentado, así que no es mi responsabilidad, ¿ya? O lo compraron en un software as a service como se le conoce en el mundo TI, el SAS, entonces, ¿qué responsabilidad tiene la organización, el organismo público versus el que desarrolló el software? Entonces, no es tan simple el tema de la responsabilidad algorítmica, obviamente que desde el punto de vista de un organismo público tenemos la obligación de justificar, explicar el uso y tenemos la obligación de hacernos cargo de lo que compramos, ¿ya? Y la responsabilidad algorítmica se da a los distintos niveles del ciclo de vida de la IA, entonces, por ejemplo, uno puede pasar que uno tenga que rendir cuenta en distintas fases, este taller se trata del diseño, cuando no estamos formulando un proyecto y queremos diagnosticar los riesgos éticos, todavía no nos hacemos cargo de eso, pero al menos los queremos visibilizar, ¿ya? Y entonces, incluso en la etapa de formulación, cuando ustedes diseñan un proyecto para pedirle recursos al organismo presupuestario de su país, obviamente que tienen, hay una dimensión de responsabilidad, incluso aunque el sistema no se haya implementado. Y nosotros lo que planteamos es que ustedes puedan evaluar los riesgos, ¿ya? ¿Qué es un riesgo? Acá está la definición, para los auditores que por ahí veo, algún ex alumno auditor sabe muy bien lo que es esto, es la probabilidad que una amenaza, un daño se materialice, ¿ya? Es la probabilidad de que algo ocurra y en el caso de obviamente de estos sistemas es la posibilidad de que se pueda ocurrir un daño por la decisión de un sistema algoritmo, ¿ya? Entonces, eso así lo estamos entendiendo como un riesgo en este caso. Y existen herramientas ya que son más nuevas, nosotros las estamos probando ahora en nuestro proyecto Algoritmos Éticos, pero que vienen del mundo ambiental, ¿no es cierto? Sabiendo una tradición de evaluación de riesgos que existe y que crece en el mundo de los datos, que en este caso es la evaluación de impacto algorítmico, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les comentaba en Canadá, ahora en Brasil, y nosotros queremos aprobar estas metodologías en el marco del proyecto Algoritmos Éticos y por supuesto disponibilizarlas para todos ustedes, para que la usen. La primera versión de lo que tenemos es la herramienta de formulación de proyectos de ciencia de datos, pero estas herramientas son un poquito más amplias así que vamos a ir ajustando en la medida que avancemos con nuestras investigaciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una evaluación de impacto algorítmica? Delimitar el riesgo de un sistema, abarcar todo el ciclo de vida. Aquí, cuando hacemos la evaluación de impacto algorítmica ya estamos pensando más también en la implementación, no solo en la formulación. Entonces, es como la diferencia. Entonces, la herramienta que ustedes van a aprender hoy día es de diseño, pero también ya han aparecido herramientas que entran a casi todo el ciclo de vida del proyecto. Aunque la evaluación de impacto algorítmica, la idea es que se haga siempre al principio, antes. ¿Cuáles son preguntas básicas de la herramienta que ustedes van a conocer ahora? Es parte de una ficha de proyecto que nosotros tenemos. Transparencia. ¿Qué partes interesadas debieran estar al tanto de este proyecto? Ojo, no solamente internas, sino también externas. Partes interesadas lo podríamos traducir como grupos de interés, stakeholders, si queremos decir en inglés, ¿no es cierto? Quienes están en torno a este proyecto. Y ahí, en general, la tendencia de quienes usan esta metodología es solamente identificar los grupos internos y identificar grupos así como amplios. La idea aquí es ponerle nombres como la asociación tanto, la organización tanto, no solamente los funcionarios públicos porque es como muy amplio. Entonces, no vamos a poder, es difícil después interactuar con algo si es demasiado amplio. Luego, una pregunta es si se ha considerado o no algún mecanismo para que las partes se comuniquen con la institución por el proyecto. Entonces, son preguntas que hay que hacerse. ¿Necesitaría un mecanismo de comunicación? Sí o no. Muchas veces se va a necesitar al menos con alguna de esas partes, sean internas o externas. ¿Y cuál sería dicho mecanismo? ¿Correo electrónico? ¿Va a hacer una página web? No sé, a veces se usan los medios que ya existen, las sistemas de atención ciudadana, las oficinas de informaciones. Y finalmente, una pregunta sobre si vamos a tener que explicar los mecanismos de toma de decisión. Que en general, algún grado de explicación vamos a tener que tener en general. Y ahí hay una pregunta importante si los sujetos afectados van a saber o no que existe un proceso automatizado. Que obviamente es muy importante que lo sepan. Esta pregunta no está en la ficha aún, pero yo creo que la vamos a tener que incluir. Esta pregunta es un aporte de Romina, mi colega. Pero claro, cuando yo me pregunto si va a ser necesario explicar, por ejemplo, si estoy usando un sistema automatizado de atención, ¿le digo a la persona que esto es un sistema automatizado o no le digo? ¿Tato de engañarla o no? En los chatbots. ¿Se considera buena práctica? Por supuesto que se diga y además, bueno, muchas veces las personas se dan cuenta, pero la idea no es que se den cuenta, sino que sepan que están chateando con alguien que es virtual. Preguntas de responsabilidad. Aquí nosotros hacemos cuatro preguntas. Si les piden información, ¿quién tiene que responder? ¿Quién es responsable de si el sistema se equivoca? Que en general es el jefe del servicio público porque estamos en una implementación de esto en el sector público. Si ustedes tienen previstos mecanismos de monitoreo, de evaluación y les preguntamos un poco sobre cómo pretenden documentar o la periodicidad que van a tener y si tienen previstos mecanismos de formación para su equipo. Entonces, la idea aquí, más que decir no, no tengo previstos, uno diría, uno tiene que pensar en qué tipo de mecanismos y bueno, y si no es necesario justificar por qué no. Acuérdense que hay que pensar y poder ser capaz de justificar por qué sí, por qué no y cuáles y al menos son preguntas que hay que empezar a hacerse en la etapa inicial de un proyecto, independiente que no los voy a tener 100% diseñados en la etapa inicial, pero al menos tengo que esbozarlos. En protección de datos, la primera pregunta, aunque no lo crean, es saber si voy a usar datos personales o no. Y no es una pregunta que todos los funcionarios públicos puedan contestar. Se lo digo porque nosotros hemos revisado más de 400 proyectos y nos encontramos con errores. Y de eso diferenciar si hay sensibles, porque una cosa es que un dato sea personal y la otra es que sea sensible. Son cosas que hay que aprender a diferenciar y una cosa importante es identificar lo que se llama la base de legalidad o lo que te habilita para tratar esos datos. Es tu ley orgánica, es un contrato, es el consentimiento, ¿qué es lo que habilita a alguien para tratar, a un responsable, a un organismo público para tratar los datos? Y eso siempre va a haber que justificarlo. Entonces, uno desde el proceso, el dueño del proceso, también tienen que entender eso. Esto no es solo un tema de los abogados. También saber si los datos van a ser procesados solo por mí o por terceros. Esta pregunta, eso sí, no está en la ficha, pero son otros de los aportes que eventualmente estamos viendo para integrar. Y serán necesarios mecanismos para garantizar la calidad de los datos personales. ¿Las personas van a poder o no modificar sus datos? Sí o no. Por ejemplo, si yo uso datos de servicio impuesto interno del organismo de pago de impuestos de mi país, lo más probable es que yo no le pueda proveer la oportunidad a una persona de modificar esos datos. Pero quizás en el organismo de origen sí lo podrá hacer si corresponde y habrá un proceso para actualizar dichos datos. va a depender mucho de dónde están los datos, cuál es el origen y dónde corresponde modificarlos o no. Por ejemplo, si son datos administrativos de hubo o no hubo una consulta médica, obviamente los sistemas nos van a decir, pero claro, la persona puede decirnos que yo al final no fui a esa consulta médica. Y ahí, bueno, uno podría tener que rectificar esa información o no. Preguntas básicas de equidad. La primera pregunta que nosotros hacemos es ¿qué inequidad de base existe en esta situación? Sin datos, sin nada. Es como en el mundo hay inequidades, todos lo sabemos, probablemente todos hemos sido dependiendo de nuestra situación partícipe de alguna, me refiero como víctima de alguna o incluso ejecutor de alguna a otros. Entonces, ¿qué inequidad de base hay? No, bueno, este proceso solo pueden acceder mujeres que ganan menos de tantos recursos, por lo tanto ya está focalizado en no sé qué o en el, no sé, estamos hablando del mundo del trabajo, por ejemplo, las mujeres ya tienen sueldos menores, ¿no es cierto? O estamos hablando de temas de personas con discapacidad, existen inequidades de base, por ejemplo, de acceso a información para personas con discapacidad. Hay muchas inequidades de base socioeconómica, de todo tipo. Entonces, la idea de esta pregunta es simplemente como visibilizar eso, lo que ya hay. Para eso uno tiene que conocer el proceso. Después, la segunda pregunta es, ¿hay grupos específicos para los cuales nos gustaría que los resultados fueran equitativos? Y aquí ya empieza a ser mucho más, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto para las pequeñas y medianas empresas. No para las pequeñas y medianas empresas, para las empresas. Quizás una dimensión de equidad para mí es que el modelo de resultados equitativos para una pyme, una pequeña y mediana empresa, que para una gran empresa. Puede haber una dimensión de tamaño de equidad, por ejemplo, para un proyecto que trate de beneficios a empresa. O puede haber una dimensión urbano-rural, una dimensión de género, una dimensión de ingresos, lo que fuera. Pero va a depender mucho del proceso. También puede ser que nuestro programa sea específicamente porque hay un grupo desventajado y queremos mejorar su acceso a algo. Entonces ya tiene una intencionalidad. Este programa lo que más nos importa es que las mujeres jóvenes logren tal cosa. Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿qué sesgos creen ustedes que podrían tener los datos? Y el tomador de decisión en general sabe qué sesgos pueden haber. Por ejemplo, te dicen, no, esta base de datos no incluye a personas migrantes, porque por tal y tal razón las personas migrantes en mi país no acceden a este servicio, entonces después eso es un problema o no, habría que dimensionarlo, pero al menos yo ya sé que esa base de datos no tiene nada de datos de migrantes. Entonces si después yo voy a aplicar ese modelo sobre la población migrante, por supuesto que me voy a tener que preocupar de esto, porque claramente los datos no van a ser representativos. O por ejemplo, aquí no hay datos de personas mayores porque todos los datos fueron captados por smartphone y las personas mayores en mi país tienen una tasa de penetración de telefonía móvil un 40% más baja y de smartphone un 80% más baja que las jóvenes. Entonces esta base de datos no es representativa del comportamiento de X de las personas mayores. A eso nos referimos, como ese sesgo que uno sabe porque ni siquiera analizando la base de datos es porque el proceso es así, porque esta es una etapa tan temprana que normalmente no es que ustedes tengan así como la base de datos ahí y la están como analizando, sino que es como previo a eso. Obviamente que después van a haber etapas de implementación donde ya van a tener que estar mirando la base de datos y calculando estos sesgos, pero en esta etapa es como el olfato de los sesgos. Preguntas hasta el momento. ¿Ninguna? Espero que estén ahí. Ah, mira, venía la lámina de preguntas. No me di ni cuenta y venía. ¿Ah? ¿Qué dice Gonzalo? Hay preguntas en el chat. Ya, veámoslas. Veamos las preguntas del chat. Dice, ¿en cierta medida hay que tener una evaluación psicológica antes de trabajar con datos? No. No, no, no. No creo que sea necesario una evaluación psicológica. Sí, por ejemplo, dependiendo del proceso que tú vayas a implementar puede ser necesaria una evaluación psicológica, por ejemplo, si vas a ser profesor o otras cosas, pero no. Lo que sí, la dimensión desde la psicología, como el pensar en el bienestar de las personas, salud física, salud mental, obviamente es como uno quisiera que fuera parte como de un proceso de empatía porque, claro, si alguien fuera sociópata diría, no, ¿qué me importa que voy a dañar a las personas? ¿No es cierto? Obviamente, pero no es necesario, al menos en lo que es la ciencia de datos, o al menos yo nunca lo he visto, tampoco sé si lo requeriría. Dice, ¿en el Estado los datos personales son los mismos para todas las instituciones? A ver, hay dimensiones de datos personales que en general todos los organismos públicos tratan, o la gran mayoría. Por ejemplo, nombre y apellido de usuarios, ¿no es cierto? Número identificador de un usuario, correo electrónico de un usuario, dirección del hogar de un usuario, usuario, entiéndase una persona natural. Esto es importante, los datos personales son aquellos datos identificados o identificables de una persona natural, viva. Cuando nosotros muramos, no vamos a tener datos personales. Mientras estamos vivos, tenemos las empresas no tienen datos personales, ¿ya? Las personas naturales tienen datos personales. Entonces, un organismo que solo trata cosas no tendría datos personales, pero igual sería raro porque, no sé, el servicio de minería, ¿no es cierto?, ya trata minas, pero también hay trabajadores en las minas. Entonces, uno podría pensar que eventualmente va a llegar algún tipo de dato personal a esa organización, a pesar de que va a tener datos de yacimientos geológicos y, no sé, densidad de la roca o un servicio del agua, va a tener información de los lagos, de los ríos, del mar, pero quizás también tener información de personas que interactúan con los cursos de agua de un país, ¿no es cierto? Entonces, esa sería un poco la dimensión. Y, déjenme mirar, ¿lo ético va a asociar a la legislación o va más allá? Va más allá, Alejandra, va más allá. O sea, la legislación es un mínimo y a veces incluso la legislación, la ética puede haber avanzado y alguien puede considerar que lo que está en la ley es inaceptable. Y esto pasa en los países, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley en Chile, no sé si ya lograron cambiar eso, pero la ley en Chile decía que el hombre era el que tenía que administrar los bienes en un matrimonio. No sé si han logrado cambiar eso. Y eso es legal, pero es ético. Yo diría a muchas mujeres dirían, ¿por qué tiene que ser solo el hombre? Podría ser uno de los dos, podría ir variando, ¿no es cierto? Entonces, la ley también a veces se queda atrás con respecto a temas éticos. Así que también tiene esa parte como al revés. Ya, ¿algo más? Muy buenas preguntas, gracias por hacerlas en el chat. Conclusiones. Para nosotros, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, tenemos que reconocer que las personas tienen derechos, ¿no es cierto? Y tienen derecho también a saber cuándo estas decisiones automatizadas que hacemos con datos afectan su vida, ¿ya? Y la afectan de manera significativa. Le otorgan o no le otorgan, por ejemplo, un beneficio dominical. Si yo soy una persona privada de libertad, si se usa un algoritmo de ponderación que toma una decisión, o por ejemplo, en España, existe un algoritmo que se usa para calcular el riesgo de revictimización de mujeres que han denunciado violencia intrafamiliar. Y entonces se le hace un cuestionario a la mujer cuando denuncia en la comisaría y todos esos datos se calculan y sale un indicador y de acuerdo a ese indicador se le asigna o no se le asigna medidas de protección. En el 95% de los casos los policías asignan lo que el algoritmo dice que tienen que asignar. O sea, es prácticamente que el algoritmo toma la decisión a pesar de que en algunos casos no es así pero el 95% es así de acuerdo a estudios del propio Ministerio del Interior español. Entonces, claramente si te asignan o no, no sé, ¿cómo se llama? Estas medidas de alejamiento por ejemplo. Eso es algo que puede afectar tu vida y en el caso de una mujer víctima de violencia intrafamiliar si está mal asignado. Entonces, de ese tipo de ejemplo estamos hablando. Nosotros queremos que las entidades públicas tengan capacidad de evaluar los proyectos que quieran hacer, los sistemas que quieran adquirir y este tipo de herramientas también nos permiten por supuesto hacer un escrutinio público externo en la medida que estén por supuesto publicadas y tenemos que poder dar la posibilidad cuando diseñamos nuestros procesos de impugnar las decisiones de disputar una decisión en caso corresponda. Eso también es importante pensarlo desde el principio. ¿Dónde van a encontrar esta metodología que van a conocer? Bueno, hay varios lugares pero el material editable está aquí en un portal que se llama Ciencia de Datos para Directivos Públicos y ahí le pido al equipo que pueda compartir el link y ustedes pueden descargar aquí varias cosas y lo más importante no es lo más importante pero la herramienta está acá adentro la ficha de proyecto es la sección Consideraciones Éticas pero obviamente esto es mucho más amplio que solamente lo ético así que ahí está lo hicimos este proyecto con el Servicio Civil y el Laboratorio Gobierno y el Centro de Data Science y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago esto ya en el año 2019 hemos ido creando nuevo material esta ficha es de agosto de este año así que está fresquita fresquita y modificada tenemos un manual publicado en septiembre del año pasado que está lo escribimos para el BID los tres autores que están acá son del GovLab somos los tres profesores de esta metodología pero esto está publicado por el BID y el título es de Inteligencia Artificial pero como yo les decía esta metodología sirve para cualquier tipo de proyecto de ciencia de datos y la primera parte de este manual es esta metodología y está explicada así que a los que les gusta leer este es un buen lugar para ir está explicado está en español y este manual está orientado a tomador de decisión no al equipo desarrollador el BID tiene otro manual que está orientado al Data Scientist ya el científico de datos entonces esto también es bueno si ustedes no son tan técnicos y si son de Chile el jueves pasado lanzamos una nueva guía con la división de gobierno digital y el apoyo del BID Lab en el marco del proyecto de algoritmos éticos así que si son de Chile tienen esta guía que esa guía considera normativa de Chile esta guía también eso sí pensando en los que son de otros países tiene toda la parte de buenas prácticas que no son de la normativa chilena porque la normativa chilena no digamos que es el mejor ejemplo entonces esta guía también le sirve en toda la dimensión de buenas prácticas pero por supuesto de todas las leyes no van a aplicar a la realidad de su país este manual está hecho para América Latina por lo tanto pueden usarlo con total libertad y aquí tenemos una serie de recursos se viene una nueva guía tenemos un policy paper que escribimos también en 2018 con el BID está publicado el portal que yo les dije el manual del BID la guía que lanzamos el jueves pasado y en noviembre lanzamos una nueva guía que es de todo el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos que va a tener tiene bastante menos parte por supuesto de ética pero que los va a ayudar también a hacer proyectos de ciencia de datos así que tenemos muchísimos recursos para ustedes como ven ya acumulados en todos estos años de historia y esperamos que los puedan utilizar y si quieren aprender más de estos recursos pueden sumarse a nuestro diplomado de transformación de la gestión pública en la era digital como les decía Romina y yo somos profesoras de este módulo el módulo 4 datos, usos, oportunidades y riesgos que tiene 30 horas este módulo el diplomado tiene un total de 120 100% online por Zoom igual que ahora está basado en un currículum internacional desarrollado por profesores y profesionales de servicio civil de 10 países 20 personas diferentes incluyendo incluyéndome en la parte de datos y este es un diplomado gerencial que busca no es técnico es que busca darles la caja de herramientas completa de transformación del estado desde entender los sistemas de información como hacemos iteración que es lo que van a ver en la tarde con el profesor Javier Traslaviña el enfoque de usuario y diseño con el profesor Juan Felipe Yepes de Colombia datos trabajar de manera abierta con Fabricio Scrollini de Uruguay y finalmente el módulo 6 que lo va a hacer Yolanda Martínez de México y José Klastornik de Uruguay este es un programa internacional ya con profesores de como les decía de como cuatro países México, Colombia Uruguay y Chile así que esperamos que también sea de interés para ustedes y ahora vamos a entrar al CASU no sé si hay alguna pregunta porque vamos a entrar al CASU ¿no? ya o espera en el chat ¿no? ¿hay algo en el chat? no hay ya seguimos entonces el caso de hoy es un modelo predictivo de embarazo adolescente ya este es un caso real de Argentina que es un modelo predictivo de riesgo es una herramienta que automáticamente un algoritmo que asigna un riesgo ya y esto es un puntaje en general son de 0 a 1 donde 1 es el riesgo de que esto ocurra es muy muy alto y 0 es muy muy bajo ¿ya? y en general los modelos predictivos buscan predecir algún evento adverso ya entiéndase diabetes bueno el embarazo adolescente por supuesto hay un consenso de que es algo que uno quisiera prevenir ¿no? ¿no es cierto? en los gobiernos del mundo entonces se usa mucho ya que la predicción por ejemplo los hospitales tienen implementados algunos sistemas de predecir quién va a volver a hospitalizarse después de que le demos el alta entonces a esa gente uno la podría llamar se está tomando su medicamento le ofrezco una teleconsulta hago algo especial para que esa persona de verdad se sane porque ustedes saben que hay gente que es menos adherente a los medicamentos a los tratamientos ¿no es cierto? entonces si podemos evitar que vuelvan al hospital por supuesto que le vamos a hacer un bien a ellos y a la salud pública en general ¿ya? entonces el concepto es un modelo predictivo de riesgo ¿ya? los modelos utilizan datos en general que se recolectan de manera periódica datos administrativos y la lógica desde la administración pública es recursos escasos como focalizo ¿ya? por eso hago un modelo predictivo de riesgo eh se usa mucho en sistemas sociales también se usan en fiscalización como para identificar quién tiene riesgo de quién no está pagando impuestos quién no distintas cosas ¿ya? entonces en este caso este es un modelo que está en la provincia de Salta ¿ya? se diseñó para predecir riesgo de embarazo adolescente ¿ya? entonces se busca focalizar proactivamente en el fondo es un esfuerzo de tratar de prevenir el embarazo adolescente será el objetivo ¿ya? no toda esta información la construimos a partir de datos públicos no no había información con respecto a cómo trataban de prevenir antes de que la herramienta existiera ¿ya? eh ¿cómo la herramienta ayudaría? bueno va a ayudar a asistir decisiones eh hay un ministerio de la primera infancia en Salta que coordina con otros ministerios del gobierno provincial las acciones necesarias de acuerdo a cada persona ¿ya? eh ¿y qué es lo que predice? asigna como dice hay una probabilidad de embarazo a cada integrante de la muestra que son mujeres entre 15 y 19 identifica a las personas eh las niñas y jóvenes de esa muestra eh bueno ya sé como diría adolescentes de esa muestra con más altas probabilidades de embarazo ¿ya? ¿qué datos se utilizan? bueno tiene datos administrativos y datos de encuesta ¿ya? entonces tenía datos específicos que se hicieron que se capturaron mediante encuestas eh y utiliza este algoritmo 78 variables ¿ya? y ahí se divide un poco como se o sea las distintas dimensiones de dichas variables eh este es un modelo que eh tiene es como de caja negra o sea no conocemos exactamente la fórmula que que hace para calcular el el embarazo si tenemos idea de los outputs y sabemos del input que son todas estas variables y el output sería este puntaje de riesgo ¿ya? sabemos que es un modelo predictivo eh la exactitud según lo que ellos han dicho eh 85% de precisión ¿ya? eh y implementado se desconoce que o sea cuál es el impacto ¿ya? eh pero hicieron como una prueba así como en datos históricos y desde esa prueba lograron determinar eh en un cierto grupo de mujeres que vivían en esa provincia eh esta posibilidad de embarazo superior a este umbral que en este caso de 70% y este proyecto fue desarrollado por Microsoft eh y lo en el fondo el 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 que encargó esto es el Ministerio de Primera Infancia del Gobierno de Salta ¿ya? toda esta información va a estar en un caso que les vamos a compartir acá se ve un poco la herramienta que se creó entonces aquí estaría la persona la edad eh el resultado si si en el fondo tiene riesgo o no y por lo que alcanzo a ver acá el sí tiene que ver con un umbral parece mayor del al menos mayor del 60% ¿ya? eh ok entonces trabajo en grupo primero este es un caso de una página se los vamos a compartir lo tienen que leer dos tienen que imaginar que ustedes son funcionarios del Ministerio de Primera Infancia de Salta ¿ya? y que el proyecto aún no ha comenzado esa es la única diferencia todavía no comienza el proyecto entonces lo que yo quiero es que se sitúen están ustedes no sé son del Departamento de Salud Adolescente ¿ya? del Ministerio de Primera Infancia y ustedes tienen un problema de embarazo adolescente en la provincia y y en el fondo quieren hacer este modelo predictivo entonces quiero que contesten las preguntas desde esa perspectiva desde el funcionario público no es necesario contestar todas las preguntas ¿ya? si hay una pregunta que es muy difícil se las saltan porque son muchas entonces como este es un taller vayan teniendo una prueba de lo que logran contestar eh y obviamente obviamente pueden hacer supuestos para contestar las preguntas pero que sean plausibles ¿ya? que sea razonable que un Ministerio de Primera Infancia pudiera ser ¿ya? cosas creíbles ¿ya? entonces las instrucciones ya están compartidas el link del caso está acá está el caso ¿ya? así que ustedes pueden entrar y verlo no sé si también podemos mandar el caso el archivo por el chat porque en caso alguna persona tenga el firewall del sector público y no puede entrar a Google que siempre pasa entonces preguntas a las instrucciones del trabajo en grupo ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que tiene que hacer cuando se vayan? ah no les mostré la ficha cada uno de ustedes va a tener una ficha ¿ya? entonces por ejemplo acá está grupo 1 entonces ustedes van a tener una dimensión que es la proporcionalidad y dos preguntas una dimensión que es la licencia social y dos preguntas entonces ustedes aquí ponen sus respuestas ¿ya? necesitamos que solamente una persona que cada grupo acceda a la ficha y entre todos conversan y uno actúa como secretario o secretaria y escribe la respuesta ¿ya? y si hay una pregunta que la encuentran muy compleja se la salta no hay problema y ahí van avanzando van avanzando como se fijan son hartas preguntas son cuatro páginas pero intenten ahí contestar alguna de cada dimensión y eso yo creo que es lo importante ya ahora sí preguntas sobre el ejercicio mismo ¿no? sí igual como tú mandaste el link del caso podría mandar el link de la ficha sí a cada grupo le vamos a compartir los ayudantes van a entrar en cada grupo y le van a compartir el link de su ficha así que no se preocupen entonces cada uno se va a ir a su grupo primera etapa leer el caso los primeros cinco minutos lean el caso ahí van a entrar los ayudantes le van a compartir el link de su ficha y se ponen a trabajar en la ficha y tienen 20 minutos para hacer eso ¿ya? así que nos vamos a los grupos estamos de vuelta entonces vamos a hacer un plenario que le voy a pedir a una persona de cada grupo que comparta con el resto algún riesgo ético que haya detectado se puede decir por ejemplo en proporcionalidad nosotros dijimos tal cosa o en transparencia dijimos tal cosa ya grupo uno ¿quién quiere hablar? ¿quién es el uno? ah ya el grupo uno es Arturo Edmundo Héctor Iris J. Carvajal Rodrigo Pinda Rodrigo Pucci B. Castro Iris es de tu grupo ¿vamos nosotros? sí me apoyan por supuesto acá todos los apoyan eso no estamos comparte una o sea no es necesario mucha toda la ficha solamente alguna cosa bueno una de las cosas me quedo corrido no sé si ustedes lo ven bien pero una cosa que evaluamos que estábamos discutiendo en qué lugar colocar si era licencia social o en proporcionalidad y lo dejamos aquí como licencia social que era la etiqueta de riesgo de las jóvenes de que haya estigmatización social al decir con este sistema esta joven tiene riesgo de embarazo y otra parte que nos pareció complejo es la posibilidad de estesos que podía tener hacerse con encuestas respecto a a que las jóvenes o las familias podían evitar entregar información personal por ejemplo relacionada con la salud que pueden haber nos imaginamos preguntas relacionadas con sexualidad primeras relaciones sexuales u otro y que también si son encuestados los jóvenes no van a tener información muy fidedigna de la parte socioeconómica entonces evaluamos eso como algunos problemas que estamos lo comentamos en el tema proporcionalidad no estamos inclusive ahí y en licencia social el tema de la estigmatización consideramos que es poco probable que se aprobara debido a esta posibilidad de estigmatización encontramos que si hay datos sensibles hasta ahí para dejar que otro grupo pero muy bien Iris el tema de la estigmatización es un riesgo permanente de los modelos predictivos de riesgo que están dimensionados a personas o sea es como de libro si uno va a hacer un modelo predictivo a nivel de persona uno de los riesgos sí o sí que tiene que pensar en la estigmatización obviamente que depende de cómo uno use el modelo es si se va a estigmatizar o no o cuál es el riesgo de estigmatización pero si por libro es como el riesgo clásico del modelo predictivo de riesgo aplicado a nivel de persona natural o de familia o como se haga la pregunta porque como es el riesgo de embarazo es que no es tanto la pregunta la estigmatización sino es qué se hace si llega un comando con chaquetas que dicen prevención de embarazo adolescente a tu casa y es como venimos a apoyarte obvio te están estigmatizando si estás en el colegio y en tu visita con la psicóloga te dicen algo es muy distinto entonces qué es lo que yo hago con esa información quién la ve cómo se usa va a afectar la estigmatización por ejemplo es básicamente eso si un doctor en tu consulta te dice sabes que tienes un alto riesgo de tener diabetes entonces yo te recomiendo cambiar tu estilo de vida no sé si te estás estigmatizando versus que si toda tu familia se entera que tienes un alto riesgo de diabetes después ya no te dejan comer nunca más tortas entonces hay como distintas cosas depende de la dimensión ya grupo 2 que es Carla Siao María Luisa y Natalia no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo sí bueno nos cansamos de escribir tanto porque por algún tema administrativo o sea técnico pero básicamente nos centramos en en el primer punto que es la proporcionalidad y creemos que ciencia o inteligencia artificial sí podría resolver este problema en particular o apoyar en parte la resolución de esta problemática no obstante tienen que tener cuidado con si cuenta con suficiente información variables posibles para poder hacer el análisis y quizá complementar con de todas maneras una mirada de de un profesional experto para tener un un mayor una mayor precisión que más vemos ahí eso básicamente es eso y bueno si hemos evaluado otra alternativa es como siendo funcionaria sería como lo que ya hemos hecho y la posibilidad otra posibilidad que puede haber pero no no entramos mucho en detalles sin conocer el contexto mayor y el riesgo perdón el impacto negativo mayor en el fondo no contar con la variable es suficiente por lo cual podría tener como lo que decía en el caso que había 15% de inexactitud si no me equivoco lo que decía ahí claro o sea por ejemplo o sea el riesgo sería a ver bueno lo que usted dice la alternativa son interesantes ¿cómo prevenimos embarazo adolescente? podemos hacer charlas a nivel de colegio podemos entregar método anticonceptivo hay muchas formas ¿no es cierto? podemos no sé educar a los padres o sea hay muchísimos programas de prevención de embarazo adolescente la lógica de un modelo predictivo de riesgo es que de alguna forma hay algunos que les tengo que dar algo diferente al resto porque si se trata solo de hacer charlas a nivel de colegio no sé si necesito un modelo predictivo de riesgo ¿no es cierto? entonces y una de las grandes preguntas que tenemos en este caso es que no sabemos no son explícitos en decir qué van a hacer con su modelo entonces es difícil hacer una evaluación ética si no sabemos dicen vamos a coordinar acciones ¿qué acciones? ¿qué acciones? porque es muy distinto como le decía llegar con el comando de prevención del embarazo adolescente a tocar la puerta a la casa a que la psicóloga del colegio te diga algo es que son cosas totalmente diferentes desde el punto de vista ético entonces o que le digan algo a tu papá o sea también hay dimensiones de que los jóvenes tienen su o sea bueno no soy experta en el tema pero se entiende como que depende de lo que hagan con el modelo y como son como no dicen es un tema muy complejo de evaluar grupo 3 si tienen algo diferente que quieran compartir el grupo 3 es Alejandra Benito Marisela y Ramón hola buen día buen día bueno yo creo que si en sí se podría implementar el modelo es como esto para qué se va a llevar a cabo o sea se va a llevar a cabo para de verdad educar a la población o solamente para discriminar o solamente para tener como otro sesgo de que si sos salteña tenés entre 12 y 19 años podés ser madre que hoy no todas las adolescentes lo pueden ser y también complementar esto de que que se hace con esos datos o sea se le puede a esas adolescentes ir a fluir de que no sean madres que se puedan operar antes que vendan sus células madre y muchas cosas más como se hace hoy en día hace poco una amiga fue mamá y como fue una clínica privada sus datos aparecieron en muchos lados y todos los hospitales o clínicas le ofrecieron para que venda su placenta para que todas estas células madre vayan a laboratorios y se puedan usar como medicamentos entonces que tengan información de muchas adolescentes es muy riesgoso y o sea y que le impacten así como vas a ser madre de 12 a 19 años opérate o sea es muy sensible la información que se puede llevar a cabo así que claro muy buen punto Marisela gracias al grupo 3 hay un tema importante de cómo se resuelve el problema el problema acá del embarazo adolescente ¿no es cierto? cómo tratamos de resolver y por qué no nos está funcionando la forma actual y obviamente en el caso no se describe nada de eso entonces es difícil es difícil hacerlo bueno les cuento qué pasó con este caso este caso generó un gran revuelo en Argentina estuvo muy descontextualizado como de la dimensión del problema se lanzó en una conferencia de tecnología de Microsoft imagínense entonces y fue como como planteado así como la gran revolución tecnológica y el ministro que lo lanzó dijo que las niñas estaban predestinadas a quedar embarazadas o sea ni siquiera entendía lo que hace un modelo predictivo de riesgo que es estimar una probabilidad que tiene error no es un nadie está predestinado ya entonces generó mucho revuelo obviamente no hubo interacción con los grupos sociales que trabajan en estos temas esto era en plena discusión de ley de aborto en Argentina o sea ya como totalmente descontextualizado lo que nosotros creemos de todo lo que yo leí es como Microsoft se acercó y le dijo oye yo les hago un modelo gratis qué problema tienen y fue como ese estilo de proyecto así como como que no no como no sé aquí no salieron por ejemplo expertos en prevención de embarazos adolescentes a decir es que lo que pasa es que hemos tratado todo esto y nada nos sirve entonces este modelo viene a resolver tal problema porque así lo ganaremos no o sea fue como de verdad que muy descontextualizado de lo social este proyecto y obviamente generó un revuelo gigantesco y hasta el día eso que fue hace muchos años hasta el día de hoy todavía sigue Wired sacó un reportaje hace bastante poco en febrero de este año sobre el caso así que hubo un instituto de Argentina que hizo una investigación así que ustedes pueden encontrar si ponen predicción embarazo adolescente salta Argentina lo van a encontrar van a encontrar estos reportajes pero básicamente esto es un ejemplo de libro de como no hay que hacer las cosas y es un tema muy sensible entonces como que yo de verdad digo como no pensaron en que y la mayor preocupación mía es como cómo vas a prevenir el embarazo si sabes que una niña tiene alto riesgo esa pregunta nunca la contestaron yo no soy experta en prevención del embarazo pero uno lee no sé en Colorado por ejemplo están poniendo en vez de método anticonceptivo pastillas están poniendo estos implantes hay distintas formas ¿no es cierto? pero 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 no necesariamente se necesitaría quizás un modelo predictivo no sé uno podría hacer operativos de oferta de de cómo se llama esto de métodos anticonceptivos en cada uno de los colegios y trata con eso cubrir a muchas mujeres no sé estoy suponiendo que la población de Salta está escolarizada porque obviamente si no están escolarizados habría mujeres que no están ahí ¿no es cierto? todo ese tipo de cosas pero pero en realidad no teníamos la información y obviamente con eso entramos en una cantidad de riesgo muy importante si les interesa este tipo de temas como les decía nosotros estamos promoviendo un diplomado que parte el 5 de octubre que es internacional donde vamos a ver casos como este en el módulo número 4 de datos usos oportunidades y riesgos así que los invito a conocer el diplomado ahí les van a compartir el link a postular vamos a tener una corte anual entonces partimos ahora en octubre y ya el otro año en abril la segunda corte del programa así que nos invitamos a postular hay profesores de México Colombia Uruguay Chile todos profesores que han implementado transformaciones en el estado muchos han sido funcionarios públicos incluyéndome también Romina no todos pero todos han trabajado con lo público y en realidad tenemos una experiencia muy larga que esperamos poder transmitir a usted y que la misma clase también por supuesto se comparta dichas experiencias María Paz respecto al diplomado como mencionaba que es internacional esto tiene una certificación internacional o es dictado por personas de afuera del país este diplomado solamente es de título de la Universidad Olfibáñez es internacional porque el programa o sea porque la corte va a ser de varios países los profesores son de varios países y el currículum que vamos a implementar es un currículum internacional que de hecho está disponible acá nosotros lo trabajimos al español tú lo puedes ir a mirar que se llama Teaching Public Service in a Digital Age tú entras aquí al español y esto aquí tú entras en conoce más plan de estudio bueno y acá está esto es lo que ustedes van a aprender obviamente adaptado a América Latina de hecho este diplomado nosotros vamos a crear nuevos casos porque esto fue creado principalmente por personas del norte global pero se hizo un trabajo muy importante de definición de competencias mínimas que un funcionario público debe tener para transformar el sector público en la era digital ojo no transformación digital transformar el sector público en una era digital que no es lo mismo entonces entonces nosotros el currículum lo trabujimos completo al español y lo vamos a adaptar este currículum está creado para magísteres para programas de magísteres como un ramo ya entonces somos hay un grupo internacional de gente que está promoviendo ya se está enseñando en 25 universidades del mundo por eso es un diplomado internacional pero efectivamente no tiene doble titulación nosotros tenemos otro diplomado que es solo de ciencia de datos que se llama diplomado internacional en ciencia de datos para la dirección pública que también parte en abril del próximo año la segunda corte y ese diplomado es con el TEC de Monterrey y si tiene doble titulación pero ese diplomado es solo de ciencia de datos ya si a ustedes les interesa algo más general el diplomado que les convendría es este el de transformación de la gestión pública si ustedes ya están hiper decididos que van a ser gerentes de proyectos de ciencia de datos y nada más se pueden tomar el otro diplomado que tiene doble titulación con el TEC de Monterrey donde también aprenden la metodología específica de este taller también lo aprenden en el otro pero el que estamos ahora es más general es como para alguien que en verdad quiere transformar lo público pero quiere tener diseño centrado en el usuario metodologías participativas distintas metodologías el otro es solo de ciencia de datos ok muchas gracias eso no sé si alguien más tiene preguntas y si no bueno muchas gracias les vamos a compartir el video la presentación y los dejamos invitados al taller de la tarde que es a las 6.30 de Chile 5.30 de Colombia México Perú con Javier Traslaviña que es sobre iteración eso muchas gracias que les vaya muy bien chao gracias